¡Han venido los reyes chinos magos! Si, ¿os acordáis de la Neschini de la que hicimos un paro de vídeos y tal? Pues nuestros amigos de GearBest nos han mandado otras cositas para que la veamos aquí todos juntos y trastemos con ella. Es esta cosa. Es una PSP-Chini o PC-Chini o algo así. Este cacharrito. Así que vamos a abrirlo y ve que tiene dentro, ¿no? A ver. Un unboxing. Un unboxing, básicamente. Vamos a abrirla. Hay cosas dentro de la caja, ¿vale? Nos han enviado una piedra. A ver. Bueno. Hay cacharros dentro. Eso es bueno, hay cosas ahí. Vamos a ver. Sacamos. Vamos a dejar esto aquí en el suelo y... La consola, a ver cómo es. ¡Hombre! Pues no está mal. El tacto y tal parece de verdad una PSP. Es fría y... Habrá que ver para qué se usa. El plástico. Evidentemente no es una PSP. Hombre, esto no es una PSP. Según ponía en la descripción de productos y tal. Es arcade, NES y Game Boy Advance. Arcade, juegos de recreativa. Sí, eso ponía. Ponía arcade. De hecho ponía 128, 8 y 16. Arcade. Ponía 16. Entre comillas, arcade. Bueno, estas cosas siempre ponen unas cosas y luego son otras. Así que trastearemos a ver qué es lo que trae. Sí. De momento, no parece que es mala. Lo que es el tacto al menos. Los botoncitos no... Están duritos. No se ve así blandurro. Tiene aquí botones. Veo que trae por aquí unos auriculares. Tiene aquí como para una cámara. ¿Tiene auriculares? Sí. Ah, buena. Pues te trae auriculares. Y... Y un cablecico. Y un cablecico. También te trae un cablecico. ¿Tengo que traer al cargador? No, no. No hay cargador. No hay cargador. Hay manual de instrucciones pero no hay cargador. Supongo que con esto mismo, pues como era con las propias mini cosas, pues... Bueno, si tiene aquí un puerto de micro USB que será eso. Será eso. Será para cargar. Esperemos que sea eso. Pero bueno. Tenemos aquí esta cacharrita. Tiene, como vemos aquí, una cámara. Esta máquina en verdad se llama Crybaby X6, ¿vale? Pero yo prefiero llamarle PSP Chiris porque así, pues, con el cariño. Más familiar. Más familiar. Pero bueno. Vamos a ver un poco cómo es. Vamos a encenderla a ver cómo es. Tiene una luz ahí muy mona. Sí, una luz ahí muy brillante. Oh. Foto de Kino Fighters del Tekken. Hay cosas raras. No, con que vayan ya los juegos de Nessie y eso o... No sé yo. Veremos a ver. Espérate. Habrá que probarla. Habrá que probarla. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Esto promete. Aquí te viene como si fuera una... Como si fuera la interfaz de la PC Vita y te vienen algunos juegos. Free Wonder de Arcade Bono. Punisher. King of Fighters. Fight, que supongo que será Final Fight. Final Fight. SF2, que supongo que será Street Fighter 2. Progear. Fatal Fury 2. Dino. Capitán Comando. Hay un hombre y una mujer, pero se ve muy mal y no sé distinguir qué es. Es el Cadillac and Dinosaur. ¿Tú crees? Sí, porque se ve muy mal. Esa muchacha es la del Cadillac and Dinosaur. Y además la ROM del Cadillac and Dinosaur, cuando se abrevia en el Instagram de ROM y tal, suele ponerle Dino. Ah, bueno. Puede ser el Cadillac and Dinosaur. Mira, está ahí el Mustafa, el que me cojo yo. Ah, vale. Me asomando. Capcom, que supongo que será Capitán Comando. Hace ruidito. Meter el Luz. Samurai Shodown. Bueno. Oye, pues como vaya el Cadillac and Dinosaur, ahí ya vale lo que cueste el cacharro. Sí. Como si cuesta dos millones de euros. No recuerdo exactamente cuánto vale, lo pondré abajo en la descripción. Pero creo que eran unos 25 o 35 euros ahí, ahí. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Como vaya bien el Cadillac and Dinosaur, ya solo por eso. Creo que eran 25. No me acuerdo. Bueno, tiene aquí otras opciones. Música, foto, vídeo, cámara, herramientas. Naveg, navegador. No creo que esto tenga internet, ¿no? No. Será lo mejor para moverte por los menús o las carpetas. Y instala, que supongo que será para instalar las cosas. Tiene una entrada aquí de tarjetita SD, así que lo mismo se le puede meter juegos. ¿Enterno? Pues no sería una mala cosa. Pues sí. Y ya está. ¿Probamos alguno o lo reservamos para cuando hagamos review? Ya probaremos. Probaremos a fondo a ver qué es lo que trae y... Y bueno. Bueno. De momento, si lo que dice aquí es real, promete. Yo ya he dicho, si el Cadillac and Dinosaur funciona, ya vale lo que cueste. Hombre, sí. Cuesta caro. No sé si te compras el Arcade. Pero... Metí algo de euros en el Arcade. Bueno, vale. Metí un pico de euros, no. Pero dice tú que cueste lo que vale. Si vale 300 euros, no merece la pena. Lo que me refiero. Pero igual pensé que le ha dicho. Ah, sí, sí. No reconocieron 20 y pico o 30 y pico. Vamos, en la descripción lo pongo. Pero bueno. Lo que es el tacto y tal no parece malo. Y bueno, por lo menos enciende. No, que eso ya es algo. Así que... No sé. ¿Probamos algo? Bueno. Es mejor para cuando hagamos el siguiente vídeo. Y ya vemos en profundidad todo. Porque esto, digo yo que serán emuladores. Habrá que ver a fondo. Poco emula y todo eso. Me imagino que sí. No creo que estos sean juegos hechos para esta consola. Por eso, entonces... Dudo mucho que sean por oficiales para la X6, PSP Chini, Cry By Baby, ese tipo de cosas. No, oficial ahí no hay nada. Esto es más chino y... O sea que... Que los rollitos de primavera. Pero bueno. Probaremos, probaremos a ver qué se le puede hacer. A ver qué se puede trastear la pantalla para lo que vendrían a ser estos juegos. Parece aceptable. No se ve más, está bien. Está un poco borrosilla, pero... Aceptable. Dentro de lo que cabe. Borrosilla o efecto tele de tubo, como ahora lo llaman algunos. Cuando le das a uno y te sale así. Cuando le das a un juego. Para pesarlo. No sé. Pues así. Así en la cacharrada esta. Trastearemos. A ver qué tal. Trastearemos con ella. La cosa parece más interesante de lo que en un principio podría parecer. Sí. Bueno. A ver si es verdad que corre juegos de arcade. Hombre, estos son... No creo. Porque el Caedalas and Dinosaur, aparte de recreativa, estará el de Mega CD. Pero no hay otras versiones. El de Mega CD no. Tiene que ser ese. El de Free Fighter 2 podría ser el de Super Nintendo. Que es más fácil de mula que arcade. Pero el Free Wonders, por ejemplo, que yo sepa, tampoco ha salido reeditado. Que yo sepa. Así que lo mismo sí que tira juegos de arcade, de verdad. Veremos a ver. Habrá que ver y si se le pueden meter más y todo el rollo. Hombre, que tenga tarjetita promete. Pero bueno. Ya veremos a ver cómo es la cacharra esta. Tenemos que agradecerle mucho a Jirvets que nos lo hayan mandado. Y ya os contaré a ver si este cacharrito merece o no la pena. En la descripción os dejo los enlaces por si los queréis ver por vosotros mismos. Incluso si la queréis pillar ya por si os ha llamado la atención. Y bien, el precio y esas cosas. Y ya está. Bueno, esto es un vídeo muy cortito, ¿vale? Y bueno, ya nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribir, ese tipo de cosas que se dice siempre. Y ya pronto, cuando podamos trastear con ella en condiciones, os haremos una review completita de cómo funciona este cacharro, ¿vale? Esta PSP chini, rara, muy rara. Pero por lo menos el plástico parece de verdad. No parece el plástico guarro. Parece el plástico de una PSP de verdad. Eso me ha sorprendido. Bueno, pues ya lo veremos, ¿vale? Hasta otra. ¿Vale? Hasta otra. ¡Gracias!